Recuerda chicos que si compráis esta King o cualquier otra cosa de la tienda de objetos Siempre en apoya a un creador Código Sin Sangre Que de esta forma vais a ayudar muchísimo a mi canal Así que chicos, Código Sin Sangre Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de cumpleaños Esta misión que tenemos que hacer es soltar o pinchar globos Así que bueno, ahora os mostraré como hacer esta misión Pero antes que nada, si es nuevo por aquí, suscríbete Que de esta forma ayuda muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal Y bueno, vamos a hacer esta misión Bien chicos, esta misión de suelta o pincha globos Es muy fácil de hacer, ¿vale? Para completarla os dirigís justamente donde se encuentran las tartas de cumpleaños ¿Vale? O las tartas de cumpleaños, creo que quiere decir Y estos globos de aquí, si los pincháis, también cuentan ¿Vale? Ahí podéis ver que van contando ¿Vale? Que van contando Ya llevaremos 5 de 7 Y luego pues también podéis encontrar los del medallón de cumpleaños Que si soltamos los globos que llevamos del medallón de cumpleaños También encontrarán la misión, ¿vale? Pero obviamente el medallón de cumpleaños es más difícil de conseguir y tal Así que esta es una buena alternativa para desbloquear lo que viene siendo la misión Y hacerla fácilmente, ¿vale gente? Y bueno, pues nada más chicos Espero que el vídeo os haya gustado Si es así, dejen un like por ahí Y suscríbanse sobre todo al canal Y recuerdan que estos globitos se encuentran en esta ubicación de aquí Y en cualquier ciudad con nombre debería haber tarta de cumpleaños, ¿vale? Así que os dirigís a otra ciudad con nombre Buscáis esos globitos Y listo, así podéis hacer la misión Nada más gente Chao, chao y código SIRSA